¿Qué es la tarjeta alimentaria? Es hacer descuentos en distintos comercios de la zona oeste y más precisamente lo que es Colina, la quinta tercera y la quinta cuarta, que son comercios que ya se adhirieron a este proyecto, donde la tarjeta va a tener un 10% de descuento en todo lo que utilicen necesariamente para poder comprar en los productos que vengan en el listado homologado desde Nación. La idea es profundizar este proyecto a nivel ciudad, donde necesitamos, y tal vez conjuntamente con los demás comercios de la zona, impulsar este proyecto, además comercio de todo lo que es Carlos Paz. Así que bueno, sumamente contento porque pudimos dar el primer paso, digamos, firme en una cuestión socioeconómica a nivel barrial, donde va a potenciar efectivamente lo que es el intercambio comercial entre el vecino y conjuntamente con el comercio, ¿no? Que es impulsar este proyecto socioeconómico en la zona oeste para poder después, a lo largo, realizarlo después a lo largo de todo Carlos Paz, ¿no? ¿Son muchos los comercios que se adhirieron? Sí, por ahora arrancamos el proyecto con tres comercios de la zona oeste, que tenemos el 360, que es a través de la calle Roma, después tenemos la despensa Don Héctor y la despensa Rejas Blanca, que es la calle Los Sauces. Son mini mercados y despensas grandes, donde el vecino es muy recurrente a la compra, entonces trabajarlo desde esos lugares donde el vecino ya está acostumbrado y aplicarle este beneficio también del descuento de la tarjeta, va a potenciar el intercambio comercial entre los vecinos y el comercio adherido, ¿no? Bueno, un intercambio que es beneficioso, ¿no? Para ambos actores. Yo creo que sí, es beneficioso tanto para el comerciante, pero también para el barrio, que por ahí uno aporte un poquito de solidaridad y tratar de que la gente no se vaya del barrio y más o menos se quede y le sea más cómodo, bueno, para el beneficio de ambos, por supuesto. ¿Cómo es la modalidad? La modalidad es armar una canasta básica, como decía Leo, que viene a través del gobierno homologada, con precios lo más cuidados posible y hacer un descuento como incentivo para que la gente vaya con la tarjeta y, bueno, consuma realmente lo que necesita para el hogar. Independientemente de esta lista de productos que ustedes tienen que adaptar, ¿necesitan algún POSNE en especial o algún dispositivo? No, no, supuestamente el POSNE es el que usamos permanentemente con otras tarjetas y, bueno, seguimos con este sistema. ¿Nota que es importante este beneficio que se le da a esta gente? ¿Hay mucha necesidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la necesidad se nota y esto yo creo que es un aporte del gobierno que puede ayudar mucho en cuanto se maneje como corresponde, ¿no es cierto? El compromiso nuestro es aportar con los alimentos que realmente la gente necesita y, bueno, incentivándolo con un descuento que uno aporta para tratar de que, bueno, ellos compren y nosotros nos beneficien en el movimiento. ¿Esto afecta en el rendimiento de ustedes, en la rentabilidad? Yo creo que no, esto es inclusive un gancho como cualquier futuro, la gente siga consumiendo en el barrio, ¿no es cierto? No se mueva del barrio y tratar de darle lo más que uno pueda. A la vez recién un descuento, ¿de cuánto va a ser? Por ahora estamos hablando de un 10%. Después, como estamos armando un grupo que por ahí el día de mañana podamos hacer compras en conjunto, podamos conseguir mejores precios, a lo mejor ahí podamos inclusive hasta hacer más descuentos.